Hoy en Cocina con Teti vamos a cocinar unas hamburguesas de polenta con verduras. En mi caso utilicé las hojas de la remolacha. Primero vamos a rehogar una cebolla, dos ajitos. Si le quieren poner pimientos le ponen pimientos o perejil. Yo simplemente con cebolla y ajo. Una vez que esté rehogado o mientras está rehogando puse a hervir en una cacerolita agua para poder realizar la polenta. Ya previamente había hecho al vapor esta cantidad de hojas, un paquetito de hojas de remolacha. Pueden utilizar espinacas, acelga o la verdura que prefieran. Las corté bien chiquititas. Le agregué las cebollitas y el ajo rehogado. Un poquito de condimento también. En este caso le puse orégano una cucharadita, más de una cucharadita, un poquito de cebolla en polvo, pimienta negra molida y un poco de sal. Ustedes pueden colocarle los condimentos que más le gusten. Mezclamos bien y ahora pasamos a realizar la polenta. A esta polenta, para que tenga un poquito más de sabor, lo que podemos hacer es colocarle un poquito de queso fresco adentro, queso rallado. Un caldito también de verduras puede ser. Yo en mi caso no le agregué. Sí le agregué un poquito de queso, pero nada más que eso. No le digo las proporciones porque generalmente lo hago a ojo. Me salieron muchas hamburguesas. Lo ideal después es, bueno, se las pueden consumir en el momento. Si las van a frisar, tienen que guardarlas bien en un tupper hermético. Y recomiendo que las hagan en el horno. Que salen bien armaditas. Bueno, preparamos la polenta. Una vez que ya esté bien espesa, ahí sí le agregamos un poco de queso. Este queso que le agrego ahora es el queso que voy a subir también al canal. Que es el queso de muzarella a base de leche de soja. Que es espectacular. Un sabor increíble. Como para darle un poquito más de cremosidad, más sabor. Una vez que ya espesó bastante, vamos a incorporar las verduras. Y acá tenemos dos técnicas. Una, una vez que mezclamos todo, es extender esta mezcla en algunas plaquitas. Para que la polenta se vaya enfriando. Y luego darle la forma con algún molde. O directamente agarrar un molde e ir armando las hamburguesas en el momento. Eso es como ustedes prefieran. En este caso las extendí en dos bandejitas que tenía. Las dejé unos minutos que se enfriaran bastante. Es una forma distinta de comer polenta. Más nutritiva. Y ahora que se enfrió, tengo unos moldes para hamburguesas. Unos aritos de metal. Simplemente marco. Y luego con una espátula, retiro. Los pedacitos que van quedando. También usé otro molde más chiquito. Como para intentar no desperdiciar nada de polenta. Y lo que quedó me lo comí, por supuesto. Y si no, si no quieren desperdiciar nada de polenta. Es armar las hamburguesas directamente. A medida que ya estaba caliente la polenta y mezclada. Bueno, la van colocando en algún molde y listo. Yo no lo quería hacer caliente. Porque las iba a llevar directamente al freezer. No las iba a comer hoy. Así que las fui separando. Están un poquito blanditas. Pero no se desarman. Salieron, a ver, seis en estas primeras. Doce. Cerca de veinte hamburguesas salieron aproximadamente. Y sobraron pedacitos. Yo no las empané. Si ustedes quisieran empanarlas. Le dan vuelta y vuelta con un poquito de huevo pan rallado. Con lo que quieran usar. Hice unas hamburguesas más chiquititas. Y esto fue todo al freezer. Acá, el otro día con la abuela comimos unas hamburguesas de lentejas. Y unas de polenta con porotos, etc. Y esto fue todo al freezer. Y esto fue todo al freezer. Y esto fue todo al freezer. ¡Gracias!